Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez y continuamos en este análisis rumbo a la elección de dos mil veintiuno, ya a muy poquitas semanas de la fecha en la que nos toque decidir quiénes son nuestros próximos diputados locales, federales, y alcaldes, y bueno, justamente estamos platicando con quienes aspiran, en este caso, con Carmen Cano, quien es candidata de Morena a la alcaldía de Guanajuato Capital, ¿cómo está? Bienvenida Zona Franca. Pues muy agradecida por por este recibimiento y esta este cobijo que Zona Franca siempre ha tenido para conmigo. No, muchas gracias, al contrario, qué bueno que nos visita, que se dé el tiempo, y bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre la candidatura que usted encabeza, que ha sido pues un poco truculenta en un inicio por las las complicaciones en el registro de la planilla, y bueno, el tiempo que se tuvo que acortar, porque aunque ya estamos un poquito más adelantados de mitad de campaña, prácticamente usted va empezando, ¿no?, a hacer campaña aquí en Guanajuato. ¿Cuáles son las dificultades a las que se ha enfrentado? Pues haber empezado un mes después, sí, 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 sí nos ha forzado mucho a remontar la mejor estrategia que pudimos tener para esta campaña. Por lo tanto, tuvimos que decidir una estrategia de hacer una campaña casa por casa, con las dificultades que esto tenga, para cimentar un proyecto real de propuesta para la ciudad de Guanajuato. Entonces, caminar por los barrios casi todo el día, a tocar casa por casa, luego vamos a barrios en donde todo mundo está trabajando, no tenemos acceso a una buena parte de la ciudadanía, se implica un reto. Entonces, eso tratamos de irlo resolviendo a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación que quieren conocer qué estamos haciendo, nuestras propuestas, y bueno, esto es un ejemplo de ello, pero sí ha sido difícil, muy extenuante. Y justamente para la gente que nos está viendo, pues platíquenos un poco de quién es usted, cuál es su perfil, cuáles son las motivaciones que le llevan en este momento a estar junto a Morena buscando la Alcaldía capitalina. Mira, yo soy 100% formada en una universidad pública laica y humanista. De allí viene y me orgullezco de tener ese perfil laico, filosófico y humanista, porque en la Universidad de Guanajuato pasó una cosa muy curiosa, que los humanistas y filósofos y científicos estábamos o en ciencias naturales o en filosofía. Lo demás era como un pensamiento muy conservador, poco apreciativo de lo que es la educación libre y laica. Entonces, pues de ahí vengo, del área de las ciencias naturales y exactas. Soy científica, académica del área de la biología y más precisamente soy microbióloga y bióloga molecular. Una carrera interesante, ¿no? Sí. Bastante compleja. Y bueno, también ha tenido participación dentro de la estructura universitaria, pero ¿qué la motiva en este momento ahora, pues a dar un salto, ¿no? Al tema de la política y a buscar un puesto como la alcaldía. Fíjate que en este distanciamiento académico y laboral, sí me puse como a escribir artículos y tengo como expectativa terminar un libro sobre muchos aspectos de mi trabajo académico y científico. Entonces, este ejercicio me hizo pensar todo lo que conozco del municipio de Guanajuato principalmente. ¿Qué aspectos del municipio de Guanajuato conozco? Uno, pues el impacto que tiene la minería como tal sobre los ambientes de Guanajuato. Y no estoy hablando en el sentido de cerrar o no cerrar esta, esta industria primaria tan importante para Guanajuato, sino más bien reconsiderar varias cosas. El ambiente laboral, que desde mi punto de vista la gente que trabaja como minero, no en la minería porque hay varias áreas, pero el minero que está en las entrañas de la tierra buscando minerales, pienso que no ha cambiado mucho sus condiciones de seguridad e higiene. Entonces, en este repaso que yo hago, pues sí tengo mucho trabajo para proponer a las empresas mineras afincadas en el distrito minero de Guanajuato, no sólo para mejorar sus condiciones de seguridad y higiene, sus condiciones laborales. Para mí es un gremio muy entrañable con el que me gustaría trabajar, sino que también tengo mucho trabajo científico de encontrar alternativas para bioremediar, pues todo el impacto que ha causado la minería en el municipio. Actualmente en el municipio de Guanajuato hay acumulado en la periferia de la ciudad de Guanajuato más de 90 millones de toneladas de jales. Y pues eso es mucho, ¿no? Es un fuerte impacto, pero que podemos remediar. Entonces, esa para mí fue una de las motivaciones de hacer un esfuerzo final de lograr esto con la industria minera. Pero también una buena lección que me ha dejado, pues ir recorriendo otra vez los barrios de Guanajuato, la zona rural de Guanajuato, es que Guanajuato es un lugar muy rico, sobre todo en la parte rural, en donde hay que ayudar a la gente organizada en estas comunidades a encontrar sus vocaciones de desarrollo social y económico. Y en este sentido, pues a mí no me costaría mucho trabajo convocar a mis colegas, tanto de la Universidad de Guanajuato como de otras instituciones, en hacer proyectos ahí. Por ejemplo, me platicaban en una comunidad que se llama Molineros, que se dedican básicamente a la cocina basada en platillos con peces, con pescados, que ya no va mucha gente, por dos razones. Primero, porque necesitan un acceso. Luego, ha habido reportes en donde estos peces que sacan de la presa de la Purísima, porque ellos son también pescadores, pudieran estar acumulando otra vez metales pesados, producto de la contaminación de las cuencas de Guanajuato y que al final llegan a la presa de la Purísima. Entonces, para esto, pues yo llevé a gente de comunidades vecinas a que hubieran un proyecto de piscicultura. Entonces, yo, ¿por qué? O sea, ¿cómo es mi manera de mostrar, digamos, objetivamente un proyecto? Vamos, ve, que no es tan difícil este hacer proyectos factibles. Y que por otro lado, a través del gobierno estatal, a través del gobierno federal, inclusive internacional, se pueden conseguir apoyos para fortalecer las posibilidades de estas comunidades para crecer. Uno de los temas, hablando, por ejemplo, del desarrollo de las comunidades y del desarrollo de actividades importantes en Guanajuato, como es la minería, pues también el tema de la economía en Guanajuato capital, sobre todo después de esta temporada de pandemia que tuvo un impacto grande, es, pues, revisar con, justamente con los empresarios, con el sector turismo, ¿cuáles son las coincidencias y cuál es el proyecto que tiene usted para impulsar la economía en Guanajuato? En este sentido, ¿cómo ha sido el recibimiento con algunos de los empresarios o de líderes de estos sectores? Justamente hoy tuvimos una reunión, te lo enseño, con el consejo coordinador empresarial Capítulo Guanajuato, en donde tuve la oportunidad de platicar con algunos empresarios del sector hotelero, restaurantero, de la construcción, entre, bueno, otros, otros miembros de este empresariado, y sin saber en qué términos iban a pedirnos un compromiso como candidatos a, 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 a atender ciertas demandas, pues, coincido totalmente con sus demandas. ¿Cuáles serían algunas de las principales coincidencias o las que podrían destacar? Por ejemplo, el tema de la escasez de agua. Sí. ¿Ahí qué se trabajaría o qué se tendría que hacer? Mira, yo lo que vengo diciendo con este tema es, uno, que, que debe, que la, que la ciudadanía de, de Guanajuato, o sea, todo el municipio, deberíamos tener muy claro, cuáles son las reservas de agua que puede tener Guanajuato, tanto en mantos freáticos, como, como en la retención de agua a través de presas. No tenemos ese dato. Entonces, para empezar, tenemos que tener la, la información por parte del CIMAPAG o de quien corresponda, de la CEAG. hay que platicar con todos ellos para saber cuáles son las reservas de agua que tenemos y cuál es la velocidad de recarga de mantos freáticos. O sea, temporada tras temporada de lluvia. Yo tengo la impresión de que los mantos freáticos están muy bajos, muy, o sea, no se están, este, recuperando como, como debíamos recuperar, como debían recuperarse año con año por las razones que sea. O sea, pero la ciudadanía sí deberíamos tener esta información, porque si la ciudadanía no tiene esa información, entonces, ¿cómo de repente nos pueden pedir que ahorremos agua? Que no va a haber agua. Que solamente van a tener, vamos a tener acceso al agua uno o dos días. Esto debería ser con tiempo. Y yo pienso que si el dato es que los mantos freáticos están bajos, deberíamos empezar a prevenir sin importar si llueve mucho o no llueve mucho. Deberíamos educarnos como ciudadanía a esa perspectiva de que podemos tener agua o no podemos tener agua, para empezar, o sea, eso, para empezar. Luego, la cuestión del asolve de las presas. Yo sí estoy proponiendo un proyecto de desasolve de la presa de la esperanza. Que yo no sé por qué dicen que es tan difícil eso, que la CEAG no lo permite. Bueno, analicemos esta posibilidad con la CEAG. Porque tenemos que recuperar, al menos las presas, que más almacenan agua, pues no solamente para la cañada de Guanajuato, sino para todas las comunidades que dependen del almacenamiento de agua en presa. Entonces, su proyecto es un proyecto integral, ¿no? Sí. Juntando también a las comunidades, juntando otras actividades económicas que a lo mejor no han sido muy visibilizadas en este momento, como la minería. Me gustaría nada más platicar rápidamente, si podemos, del tema que también a muchas personas, imagino, les preocupa, que es el asunto de la seguridad. ¿Qué se plantea en este sentido el tema de seguridad? Mira, lo que nosotros hemos captado de cómo percibe la gente sus condiciones de seguridad o no, yo te lo puedo resumir como en tres aspectos. La gente que sin haber sufrido un acto violento que perturba su integridad física o perder bienes, se siente muy insegura. La gente me dice, queremos que nuestros niños vuelvan a jugar en la calle. Luego, la gente que sí ha sufrido actos violentos. La gente que ha sufrido, ¿cómo te puedo decir? Algún evento delincuencial en donde ha perdido bienes materiales. Pero hay otra parte que a mí me preocupa mucho, que es la gente que sabe qué ocurre con la delincuencia organizada alrededor de ellos, pero que no quiere hablar. Tú me preguntabas, ¿qué pasó después de la pandemia? La gente está muy empobrecida. Y lo que me platican adultos mayores es que si no fuera por la pensión que reciben de la federación, estarían peor. Y sí se ve gente muy empobrecida. Entonces, a través de los gobiernos municipales se ha hecho una serie de infraestructura como centros deportivos, culturales, zonas de solaz esparcimiento que tal vez algún día funcionaron, pero que ahora están abandonados. Entonces, también hay otras comunidades muy cercanas al centro histórico de Guanajuato que no tienen servicios municipales, drenajes, agua potable, calles pavimentadas, que dices, ¿cómo ocurrió tanto, pues, tanta pérdida de calidad para esta gente en todos estos lugares? Por no hablar de la gente que no ha podido regularizar sus predios y que hay que ordenar todos estos asentamientos, ¿no? Y a eso, pues, sí lo haría. Bien. Oiga, me gustaría ya nada más para finalizar, si nos puede regalar algunas de sus redes sociales, ¿dónde la encontramos, dónde podemos seguir viendo las propuestas que tiene justamente para, pues, esta elección y en caso de que el voto la favorezca, implementarlos en Guanajuato Capital? Ahí estamos publicando muchas cosas relacionadas con los resultados de mis viajes casa por casa por el municipio de Guanajuato. Y también para que la gente sepa en qué día más o menos va a estar en qué colonia, ¿no? Para estar ahí pendiente, poder conocerla. Sí, normalmente publicamos un calendario semana a semana, porque justamente empezar tarde no nos permitió mucha organización para planificar a más largo plazo. Es ir analizando cómo nos organizamos en barrio tras barrio, en comunidad tras comunidad para poder asistir y encontrar a la gente que está interesado en platicar con nosotros. Muy bien, pues le agradezco mucho por esta, más bien aceptar esta invitación de venir aquí con nosotros a Zona Farca Pues Carmen, cuantas veces necesites, podemos hablar. Es que es muy complejo esto, ¿eh? Sí, podemos aventarnos, yo creo que un buen rato platicando sobre propuestas y todo. Muchas horas, porque sí es compleja la situación y la complejidad se da porque hay mucho abandono real del municipio. Vamos a estar pendiente de cómo transcurre ya la recta final de campaña y, pues, también de las actividades que usted realice. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh, Carmen? Gracias a ustedes también por estar pendientes de esta entrevista. Yo los invito a que continúen visitándonos a través de zonafranca.mx